Gracias por mantener su sintonía. Continuamos ahora hablando sobre el presidente de la República, Luis Abinader, quien realizó hoy la entrega de los primeros 500 apartamentos en la ciudad modelo de Santo Domingo Norte. Este proyecto Mi Vivienda Ciudad Modelo mejora significativamente la vida de más de 2.000 dominicanos y dominicanas que pasan a ser inquilinos, a contar con su casa propia, para sus familias, una acción que mejora la calidad de vida de quienes viven hoy en condiciones de vulnerabilidad. Y como ya se ha mencionado, este desarrollo urbanístico cuenta con un área de juego, con canchas de baloncesto, parqueos para vehículos y motores, además de una amplia área verde expandida sobre 15.784 metros, donde también se incluye un área institucional de unos 2.805 metros. La construcción total del proyecto habitacional descansará sobre los 123.000 metros cuadrados y finalmente tendrá, al terminarse, un total de 1.760 apartamentos.